El camión de bomberos de Lux Jupiter de Sam el Bombero. En el frontal ya vemos muchas características, como esta grúa y muchas otras cosas excelentes. Pero como siempre, antes de comentar lo que vemos en la caja, desempaquetamos todo y lo vemos en detalle. Sacamos la caja completa. Y aquí lo vemos ya en todo su esplendor. Esta vez con dos minifiguras. Tenemos a Sam y a Penny. Las sacamos fácilmente del embalaje. Y los dejamos aquí. Ahora vamos a liberar el camión de bomberos. Para sacarlo hay que cortar aquí. Entonces podemos ponerle a Sam este casco de bomberos y por supuesto también a Penny. Luego tenemos dos cajas llenas de herramientas de bomberos. Puedes guardarlas en los laterales. Aquí tenemos una manguera. Puedes enrollar y desenrollar fácilmente. Y podemos guardar la manguera de nuevo en el compartimiento. Y lo cerramos. Y por supuesto tenemos lo mismo en el otro lado. Una vez más, abrimos la caja y metemos el equipo y cerramos. Y donde en el otro lado teníamos la manguera, en este lado tenemos estantes donde podemos guardar fácilmente las palas, el martillo, extintores y otros equipos para que aparezcan perfectamente equipados en su lugar. Luego echamos un vistazo más de cerca al camión de bomberos. En la parte frontal tenemos un cabrestante. Lo puedes sacar para, por ejemplo, conectar el camión de bomberos al árbol. Y por supuesto, puedes volver a enrollar la cuerda. Podemos abrir las puertas en ambos lados e insertar todas las figuras de la serie Sam el Bombero. Y cerramos las puertas de nuevo. Aquí tenemos la grúa con una canasta al final. Puedes balancearlo completamente. Y también alargar un poco. Entonces realmente puedes llegar a todas las cosas en llamas. Por supuesto, puedes retractarlo nuevamente. Pero primero lo llenaremos con agua. Porque debajo del camión de bomberos hay un pequeño tanque de agua. Solo tienes que girar el tornillo y puedes sacarlo. Ya puedes adivinar para qué va a servir esto. Con eso podemos expulsar el agua. Simplemente lo llenamos. Preferiblemente sin derramar, como me ha pasado a mí. Y luego lo colocamos en el camión de bomberos. Y giramos el tornillo hacia atrás para que el tanque no se caiga mientras conduces. Luego podemos extender los soportes laterales. Solo sácalos y extiende los soportes hacia abajo. Lo mismo para el otro lado. Sacar y bajar. Siempre debes hacer eso antes de sacar la canasta para que el camión de bomberos no se caiga. También podemos meter las figuras en la canasta. Vamos a meter a Penny. Y luego la manguera la podemos dirigir a todos los lados y pulverizar agua en todas las direcciones. Ahora, si presionamos el botón en la parte superior del camión de bomberos y bombeamos, el agua saldrá enfrente. Realmente genial. Entonces echemos un vistazo a la última función. Este es el botón de alarma. Simplemente presionen el lateral y las luces parpadeantes se encenderán y la sirena sonará. Espero que os haya gustado este vídeo. Y si es así, suscríbete a nuestro canal para que no os perdáis ningún vídeo. ¡Hasta la próxima!